Ah, 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 wey, wey, ah, 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 wey, rancé, rancé, no me copies, rancé, por eso es que uno fracasa. ¡El diablo! ¡El diablo leion delivers. Eva Ferwer, yo tengo el hit, un lanzamiento largo de completa metros. Shake el hit! Entonces espérate esto. Esto es lo que esto pone. ¡El diablo ha venido! constructedan a una un montón de materiales del rinco, ¡ 1300 y 150 Drick! ¡Esto en medio terms! Oh por qué es esto. No, dale, 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 dale. Un plásico normal. Ahí. Un plásico normal. ¡Gracias! ¿Cómo está bailando? ¿Cómo está bailando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo da la voz? ¿Qué? No lo maten, no lo maten, no lo maten ¿No sabes? ¿No sabes dejarle rentar? Ya, ya, ya Dale 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 Hey 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 Guay tu sabes que siempre hay un desafinado Vamos a reportar ya Miren el aqui Miren el aqui Ja 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 Vamos a seguir. Vamos al igual de jugar. Dale. Dale, damos a igual, vamos a seguir. Fueh, 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 vamos a seguir todo, vamos a seguir todo. Hagan, hagan ante el F4. Tengan para dintexarte, tengan para dintexarte, hagan por mundo, ante el F4. A ver, perdonad parte, dame allá. No salimos, no salimos entonces. Sí, sí, salete, salete, salete. Vamos a decir si acaba la partida. A ver si anula la partida. ¿Quién es que queda? Yo. No sé. ¿Qué hombre está bien? ¿Saliaron todos ya? Sí. Yo. Pero ¿por qué tú me eliminas del grupo, rapa tu madre? Ya, ya. Sal. Mamacuevo, entran al maldito grupo. Salte la partida. O sea, no hay nadie adentro, nadie, nadie, nadie. Mamá ñema que me entre. ¿Quién me entre? El mariconazo ese de Hanset. Pero yo salí ya. Yo no he dicho eso, es del grupo, maricón. ¿Por qué tú me sacas? Ah, pues, güey. Un ja ja ja. Rapa tu madre. Por eso que yo me quillo. Ja 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 ja. Ja ja ja. ¿Qué te pasa? Ja ja ja, Elian. Ja ja ja. Qué chiste. No, 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 no. No, 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 no. Él va a decir eso y me dice que me está mal. No, no vuelva, no vuelva. ¿Pero? ¿Habla? ¿Dónde hablo? ¿Ah no? ¿No? ¿Dónde hablo? ¿Dónde hablo? ¿Dónde hablo? ¿Dónde hablo? ¿Dónde hablo? ¿Dónde hablo? C***o loco, usted es hombre loco el hombre siempre con una maldita vaina Gracias. 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 Gracias.